Amigos de Grupo Megamedia, recibimos en la redacción de Diario de Yucatán, como cada que se acercan estas fechas, a un grupo de talentosos jovencitos que son el futuro del deporte yucateco. Cristóbal Hagerman Jaro, seleccionado mexicano en tabla vela. Naomi Bas Hoyle, campeona nacional de levantamiento de pesas. Mariana Ortega Gil, la que nada más rápido en piscina larga y piscina corta en la natación mexicana. Natalia Acosta Moisés, múltiple medallista en patinaje artístico sobre hielo. Y Rodrigo Aguilalara, un talentoso joven que es representante yucateco en el atletismo de la Paralimpiada Nacional. Y este fue su mensaje con motivo de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.